Música En nuestra amanecida por la cabana del lago pudimos apreciar con gran magnitud lo que rodeaba este bello paraje El sonido de los pájaros, el reflejo de la laguna y de la piscina hacen todo armonioso a tu alrededor Y si, es un placer y todo un privilegio levantarte y sentir una vez más que estamos en el paraíso llamado Sauce, la cabana del lago Música Caminar ida y vuelta de la cabaña al lago es volver a preguntarnos tantas maravillas que cuidar y proteger Y sobre todo hacer ver al mundo lo gran afortunados que somos al estar bien con el ecosistema Que debemos seguir haciendo cosas que sustenten su existencia Música 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 Aprovechamos el día para desalinar para ir conociendo cada espacio que la hacen la número uno en Sauce Sin duda alguna la infraestructura, los espacios naturales que se conservaron dentro de ella Era el detalle perfecto para que la cabaña tenga un valor importante en el espacio y dentro del turismo La cual el interno alcanzaría los 34 millones de viajes en todo el 2023 Lo cual significa un crecimiento de más del 25% respecto al número registrado el año pasado que era de 27 millones Música 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 Muy bien chicos ahora estamos en los juegos extremos, estamos en uno de los muelles de la cabaña del lago Así que vamos a probar hoy algunos, pero lo más importante es que tenemos seguridad Estamos probando un poquito la temperatura, el fondo y luego nos vamos a meter a esta habitura muy loca Vamos a entrar a la laguna Música Bien chicos estamos en la laguna, en el primer puerto de lo que es la cabaña del lago Miren estos son los juegos que vamos a tratar de ingresar Estos son los rombos tipo trompos Y ya que están estos tipos de bananas que están las más locas Y nada chicos hasta cierta parte es bajo, y ahí ya viene la hondora Así que vamos a tratar de hacer un poco de deporte, a pasarla de increíble Y obviamente están en forma siempre, en curioso Música lo malo es que se termina quitado muy bien chicos ahora vamos a hacer un poco de kayak y para un poco de seguridad vamos a poner un chaleco porque igual respeto el agua respeto el ecosistema respeto todo la madre naturaleza así que va a ser un intento muy bonito de hacer esto así que vamos a darle bien chicos ahora vamos a hacer un paseo por kayak y como les digo nos vamos a poner un poquito de seguridad para poder hacer este deporte es súper bonito todo está acomodado así que vamos a darle pues no vamos a agarrar nuestro kayak y para hacer la más interesante nuestra estadía el puerto si el puerto nos llamó nos envolvió y decidí embarcarme en una loca aventura de probar los diferentes juegos que la cabaña del lago ofrece mencionándolos o no estás a la por sí sola así que en definitiva nuestra rutina de aventura que siempre nos encanta hacer se tornó realmente impresionante y verdaderamente única hola mi nombre es talia para los que no me conocen estamos en el distrito de sauce para ofrecerle los tragos típicos y exóticos todo lo que produce en nuestra selva tenemos el rompecalzón siete veces sin sacar clavamente espacito solita acá si lo sacas te mato siete raíces aparte de ello tenemos licor de cacao tenemos menta tenemos café cocona aguaje coco uva y camu camu si visitan tarapota sauce y laguna azul visitan la cabaña del agua yo quería saber qué trago mejor recomendar a mí bien para ti mi amorcito te veo con carita de goloso tenemos el famoso rompecalzón para que la pareja va bajando un lado el hilo dental y en el otro lado va agarrando el micro final ¿cuál has probado ya? bueno en mi caso yo soy una así para ser bien golosa para empezar con la mamadita y terminando por el anito te lo dice tú adrenalina y emociones se hacían únicas se hacían en verdad el sueño de vivir de plena la vida no saben cuántas cosas lindas me pasaron por la cabeza por el mismo cuerpo al tal punto de tener unas ganas inmensas de llorar y sentirlo realmente ¿cómo es esto? todos vamos a jalar en motos muy bien chicos vamos a hacer el deporte más extremo que es el trombo ¿no? así que vamos a girar a través de una moto acuática nos van jalar obviamente tenemos que estar con chaleco este es nuestro amigo Becker también que se va a meter y todos estamos con seguridad así que ¿cómo nos agarramos de ahí? vamos a darle ¿se lo te agarramos de nuevo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Qué tal la experiencia en bicicleta? ¡Cansado! Hemos traído las bicicletas sin inflar hasta el grifo y nos estábamos quemando los pies, imagínense. Así que miren, chequen este polito que me he comprado con el marco Terapopi Sauce. Y ahora vamos a ir a manejar bicicleta al borde de la laguna. Así que otra aventura muy curiosa es esta. Así que vamos. ¡Gracias! Muy bien chicos, como despedir esta loca aventura. Ya hace un calor también aquí en Sauce. Como ven en el fondo está la laguna, la piscina. Ahora nos vamos a meter a la piscina. Pero antes sin contarles los cuartos que estaba diciendo que hay en esta parte. Estos cuartos son muy bonitos, puertas, muy anchas, por cierto, son corredizas. Hay dos cuartos por ahí. Perdón, hay dos camas. Y por aquí son estas tres que les comento. Con vista a la piscina y a Sao Sedale. ¡Suscríbete al canal!